Hoy vamos a consentir a la dama y vamos a prepararle este rico manjar en honor a nuestro aniversario de boda. Compré estos camarones en un supermercado por ahí que no me pagan para decir su nombre. Precocitos. Y estos son los ingredientes que voy a utilizar. En verdad, esto era lo que había. Y aquí tenemos aceite de oliva, obvio, porque me lo regalaron. Gracias doña. Y aquí pasamos luego a utilizar tres plátanos traídos especialmente desde Villegas, San Cristóbal. Los ingredientes ya picados, con un ají de nuestro huerto, por cierto. Ya preparado todo, empezamos a meñar, sofreír los camarones para que puedan tomar el sabor del sazón. Recuerden, esos sazones como la cebolla y los ají se echan un poquito más tarde para que queden crujientes y no se debaraten tanto. Los expertos gourmet recomendamos. Ahora, ¿qué ustedes creen? Vamos a hacer simultáneamente el arroz y también vamos a preparar los plátanos fritos y hasta los jugos de limón. Ve, en un poco de agua para que se disuelva los sazones y coja sabor. Aquí vamos ahora a lavar el arroz y a preparar también simultáneamente el jugo. Ahí tenemos ya los plátanos fritos en su proceso medio. Y el arroz casi, casi esperando para próximamente ser tapado. Y los fritos, arreciando. Y el arroz, pónganle tapa, mi hermano. El jugo ya, pues, tenemos un buen frasco y otro extra para guardar. Poca azúcar para que se pueda degustar mejor. Ya los fritos están preparados. Y el camarón, pues, ya vamos a ponerlo en su recipiente final. Está rico. Por suerte no hay nadie por aquí. Mira la presentación. Wow, eso es frito, ¿verdad? Miren ese aguacate. Traído también desde Villegas. Wow, qué presentación, ¿verdad? Los alimentos, los chefs, nos esperamos en dar una mejor presentación. Lo mejor posible, porque si no sabe bueno, por lo menos se ve bueno. Pero en este caso, a ambas cosas, mi hermano. ¿Ve? Tremendo plato. Y ahora vamos a proceder a llevarlo a manera de solitarizar. Le dijimos, mira, ve arreglando la habitación un poco porque vienen a visitarte. Ella está un poquito malita de salud. Pero vamos a consentirle. Quien está grabando es mi nieta Nicole. Y ella, por lo menos algo de ella tenía que salir. Ahí está su dedito. Ahí vamos. Miren qué equilibrio tenemos los chefs. Digo, yo también soy mesero. Ahí va. Llevamos, andamos casi medio kilómetro para llegar a la habitación. Y por fin, ya agotado, hacer la entrega. Miren la sorpresa, porque ya se va. Chequeé la cara de ella. Adoreste. Feliz aniversario número 9. Oh, Dios mío. Camarones. Wow. Oh, Dios. ¿Quién preparó eso? Yo lo preparé. Ay, no, acércate aquí, ven. Juan. Esa es la recompensa que se tiene cuando usted como esposo le prepara un rico manjar a la suya. En su aniversario de boda, de Coel y digo, de Cojuan, arreciando. Mírenlo ahí. No le voy a enseñar cómo quedaron los platos porque no dejó más que un poquitito de cachorro. Así que, arreciando con la esposa en su aniversario de boda.